La selección Colombia ha ido realizando una destacada actuación en la actual edición de la Copa América. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el combinado tricolor ha ratificado su gran momento y ha sumado una impresionante racha invicta. Es por eso que uno de los máximos referentes de la selección de Panamá se refirió al equipo colombiano y envió un claro mensaje, destacando las ventajas de no ser el favorito. Durante una rueda de prensa este miércoles en el Hotel de Phoenix, Arizona, donde se hospeda la selección de Panamá, el mediocampista Carlos Harvey comentó que el hecho de no ser favoritos es ventajoso para ellos. Según Harvey, la falta de presión les permite jugar con más libertad. Sin embargo, resaltó el excelente nivel de juego de Colombia, que lidera el grupo D, superando a Brasil y manteniendo una racha invicta de 26 partidos. En el papel no son favoritos, el grupo D, todos daban Uruguay y Estados Unidos, ustedes avanzan. Ahora en el papel colombiano es favorito sobre ustedes. ¿Se trabaja mejor cuando no sienten esa presión de ser favoritos? Yo creo que sí, la verdad, porque ser no favoritos merita mucho porque sabemos que no tenemos esa presión y a la hora del partido nos soltamos más y nos da más fluimiento del partido. Por su parte, César Yanis, extremo del equipo panameño, afirmó que el trabajo en equipo y la fuerza grupal han sido clave para que Panamá haya logrado clasificar por primera vez a los cuartos de final en su segunda participación en la Copa América. Yanis señaló que, a pesar de enfrentarse a una selección complicada como lo es Colombia, confían en sus condiciones para hacer un buen partido e ilusionarse con alcanzar las semifinales. Bueno, me preguntaban de qué rival prefería yo, la verdad que los dos iban a ser difícil, la verdad que no ha tocado Colombia, va a ser un partido bastante complicado, bastante difícil. Hemos visto los partidos de ellos, tienen jugadores de nivel alto, pero creo que con el trabajo vamos a salir a hacer un buen partido. Sabemos de que va a ser un espectáculo bonito y esperemos hacerlo de la mejor manera. El partido entre colombianos y panameños se llevará a cabo en el Stainfar Stadium el próximo sábado 6 de julio a partir de las 5 de la tarde, hora de Colombia. El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del partido entre Brasil y Uruguay en las semifinales, que también se jugará ese mismo día en Las Vegas, Nevada. Así, tanto Colombia como Panamá se preparan para un enfrentamiento que promete ser emocionante y lleno de sorpresas. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia activando la campanita. ¡Gracias!